Yo creo que todos somos iguales, ¿no? Hombre, mujer, bestia o animal, de verdad, ¿no? El sexo no importa, sino que te lleves bien chido con la naturaleza y con tus compañeros que estén a tu alrededor, ¿no? ¿Qué compañeros son? Pueden ser mil lesbianas, mil gays, mil punks, mil chavas metaleras y todos nos tenemos que respetar por igual. ¿Qué? Chido. Chido.